Modasa ya fabricamos buses del año 2020, en este caso en particular es una aplicación muy especial que ha demorado un año más o menos en desarrollar este proyecto en especial. Es un bus desarrollado especialmente para mina poderosa en la libertad, desarrollado por manos peruanas, fabricado para el transporte de personal dentro de las instalaciones de la min. Con esta unidad, la cual la consideramos la más segura del mercado porque tiene importantes elementos de seguridad pasiva y además la estructura con la que está fabricada tiene reglamentación europea tipo R66 que protege a los ocupantes en el caso de una volcadura. Eso no lo tienen otras carroceras en el Perú, somos la primera carrocera en Latinoamérica en obtenerla en el año 2017 y por ende ratificamos que este bus eléctrico, además de ser un bus ecoamigable que va a reducir la huella de carbono, que va a eliminar el consumo de 5.000 galones de combustible de nuestro cliente, no va a utilizar combustible, va a reducir esa cantidad de uso de combustible en un año con este vehículo, es el vehículo más seguro eléctrico fabricado en el Perú. Ingeniero José, cuéntenos, ¿qué significa para la poderosa participar en la electromovilidad? Para nosotros va alineado con una política de sostenibilidad ambiental y energética y social que tenemos establecida de lograr cero emisiones de gas efecto invernadero en consumo de electricidad al 2030 y en consumo de energías fósiles al 2040. Con este primer bus eléctrico nosotros vamos a probarlo en los próximos 30 días en la unidad capacitando a los choferes, a los operadores de la empresa Transportes del Horizonte. Esperamos luego que se vayan acostumbrando y se vayan habituando y de alguna manera gozando los beneficios de la electromovilidad, que son muchos, ahorro de combustible, ahorro de emisiones, cero ruido, mayor confort, mayor comodidad y una serie de beneficios que trae pues la electromovilidad. Y queremos que sea el inicio de un cambio de una flota de más de 25 buses que tenemos en la unidad minera. Estamos acá entregando el primer bus eléctrico para la compañía minera poderosa. Un bus de 9 metros 60 con 33 pasajeros. Cumple con todos los requisitos de seguridad y de protección que requiere la minería. Visitando las instalaciones donde prácticamente hemos visto todo el recorrido de la unidad para ver el desarrollo del diseño de la carrocería, tanto en ángulo de ataque como ángulo de salida. Y la capacidad es que tiene que tener el vehículo para un buen desempeño y rendimiento de la mina. Hemos seleccionado un buen chasis, hemos seleccionado una buena carrocería resistente. Tiene la R66 que es prácticamente una norma antigüelco. Durante todo el proceso de fabricación de la carrocería, hemos sido acompañados con gente de la minera para ver cómo va el tema de la fabricación, el avance. Inclusive para la prueba de carretera, después que nosotros desarrollamos nuestra prueba de agua, prueba de carretera, prueba de campo. Ellos también han participado posteriormente para estar totalmente conformes del producto. Vamos a seguir con un mes de acompañamiento. El 31 de mayo se inicia la etapa de marcha blanca. Una semana posterior con carga. Una semana posterior con pasajeros. Y durante todo este mes de prueba va a estar Mudasa con tres técnicos en la minera, acompañando para cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir. Una postventa adecuada hace que los costos, tanto operativos y de mantenimiento, se reduzcan. Más aún con un vehículo eléctrico que va a tener hasta un 60% de reducción de costos operativos, incluyendo los mantenimientos, en comparación a un diésel de similares características. En ese sentido, lo que nosotros estamos proponiendo en esta oportunidad es un primer inicio de acompañamiento a la mina. Estaremos con ellos en primer lugar para unas capacitaciones de conducción, tanto teóricas como prácticas. Y a la vez en la operación, un acompañamiento técnico con especialista eléctrico, especialista de mantenimiento, un técnico de mantenimiento por más o menos un mes, para ya dejar que la operación, el pico elevado del inicio de operación se reduzca con un riesgo prácticamente nulo. Desde que nace la idea de tener estos buses, ya tenemos un plan de mantenimiento definido. Dependemos mucho de los fabricantes, es un primer inicio, los planes de mantenimiento salen de ellos, pero tenemos que adaptarlos a la operación donde van a operar la redundancia de estas unidades. En ese sentido, nosotros ya tenemos un plan de mantenimiento tropicalizado para este tipo de unidades. Tenemos y sabemos las frecuencias a las que vamos a intervenir. Recordemos que en mantenimiento de este tipo de vehículos, pues no hay un cambio de aceite, no hay un cambio de este tipo de fluidos que usualmente teníamos en los motores a combustión, pero se hacen limpiezas, limpiezas de ramales, algunas otras actividades que lo que van a hacer que siempre un técnico esté encima del vehículo para predecir, no solamente la parte preventiva, sino predecir cualquier posible daño que pueda ocurrir. Y con estos equipos eléctricos es aún más importante porque son mucho más sensibles, pero esa sensibilidad lo que hace es justamente mejorar la operatividad y la performance del equipo. Bueno, este es el bus Apolo Eléctrico, en la cual es constituido por un módulo de alto voltaje, en el cual concentra todas las conexiones de la batería. Asimismo, tenemos un distribuidor de energía, el cual alimenta a todos los periféricos de la unidad, como aire acondicionado, calefacción, el sistema de dirección, el sistema de aire comprimido. Este prácticamente sería la central eléctrica de toda la unidad de este bus. Asimismo, contamos con un MSU, que es el módulo controlador del motor, el cual recibe corriente directa y entrega el motor en corriente alterna. Y tenemos un módulo BMS, que es el que va a estar supervisando cada celda de las baterías. En el caso de que la batería tenga una anomalía en su funcionamiento, este módulo va a detectar y va a desconectar del sistema y de esta manera lo va a hacer a una unidad muy segura. Esta unidad está contemplada con seis baterías, seis paquetes de baterías, en las cuales son de litio ferrofosfato. Tenemos los puentes o los fusibles que van en cada unidad. Asimismo, esta es una batería que está refrigerada con aire natural. Asimismo, esta unidad cuenta con un sistema de seguridad, cambio de carril, el sistema de cinturón de seguridad, el sistema de sensor antifatiga para el conductor, para un tema de distracción que pudiese ver al momento de la conducción, lo va a alertar. Además, contamos con un sistema DVR que es el monitoreo o la grabación de los sucesos que van a ocurrir en el interior y en el exterior de la unidad. Quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de MOASA, al equipo de ingenieros, técnicos, operarios, que han sido parte de este gran proyecto de la fabricación de este bus eléctrico, con mano de obra 100% peruana, que no tiene nada que envidiar a un producto de otro país, de otra región. Gracias por ver el video. Los que tenemos desde Diesel, GNV y eléctricos, para que ustedes puedan elegir la mejor opción de compra para su empresa.